Hola amigos, hoy día les traemos esta rica receta, mira, riquísimas casadielles de nuez, hojaldre con nuez, hechas por Antonio, es un postre típico de aquí de Asturias, así que los dejo con él para que les expliquen cómo las hizo y cómo quedaron de ricas. Hola a todos, hoy vamos a preparar las casadielles o les casadielles, como se dice aquí en Bable, es un dulce típico de aquí de esta zona de Asturias, de esta región, que está hecho a base de nuez, con licor, con anís y un poquitín de azúcar. Y envueltas puede ser en hojaldre o en una masa normal y corriente. Yo he preferido hacerlas con hojaldre por comodidad, porque compramos el hojaldre en el supermercado y las hacemos en 10 minutos. Así que vamos a la receta y ahí, los que queráis, es muy fácil, podemos hacerlo cualquiera. Y ricas. Los productos que vamos a necesitar para estas ricas casadielles son unos 200 gramos aproximadamente de nuez pelada, 100 gramos de azúcar, 40 gramos de anís, que aquí tenemos, nosotros vamos a utilizar un anís seco, porque nos gusta más, hay también anís dulce, es un licor. Tenemos un poquitín de agua por si hiciera falta, no sabemos, depende un poquitín como quede la masa, le podemos aplicar un poquitín más de agua para que no quede tan dura. El hojaldre, que lo hemos comprado ya elaborado para no tener que andar preparando el hojaldre, simplemente lo vamos a extender y con eso vamos a ir haciendo nuestros pastelillos. Y harina, que lo vamos a utilizar para poder extender bien el hojaldre y que no se nos pegue. Ya hemos picado las nueces y ahora las vamos a echar, en vez de andar moliendo con el mortero, las vamos a echar aquí en la batidora, en la picadora, y así lo vamos a hacer más rápido. Echamos todos los ingredientes y en un momentín tenemos lista nuestra masa para las casadielles. Ahí están las nueces, le echamos todo el azúcar por encima, le echamos el anís, pero el agua todavía no la vamos a echar, vamos a esperar un poquitín a ver cómo nos queda, vamos a darle una primera vuelta y ahí vemos cómo nos queda y decidimos si le ponemos un poquitín de agua o no. Entonces ahora en un segundín a ver qué ruido hace. Ya tenemos lista nuestra masa de hojaldre sobre la mesa y ahora vamos a extenderla un poquitín para después ir porcionándola y poniéndole la cantidad de la mezcla que hemos preparado con la almendra, perdón, con la nuez y el anís y terminar nuestras casadillas. Así que vamos a ello. Ahí se ve bien. Bueno, vamos a extender un poquitín nuestra masa de hojaldre. Las casadillas se pueden hacer fritas o se pueden hacer al horno. Nosotros en este caso las vamos a hacer al horno porque nos resultan más ligeras. Quedan más ligeras, no cogen aceite al freír, entonces las vamos a hacer de esa manera. También se pueden hacer, como os digo, se pueden hacer fritas. Así que como a cada uno le guste más. Para explicaros un poquitín sobre el nombre, que suena un poco original, les casadillas, eso es así porque en Asturias hay una lengua que se llama el bable, que es la lengua que hablamos aquí, y las terminaciones siempre se hacen en es, el femenino plural. Por ejemplo, para decir las manzanas se dice les manzanes. De hecho, hay un refrán que dice que les mulleres y les manzanes tienen que ser asturianes. Bueno, yo la verdad es que no le he hecho mucho caso porque yo me he casado con una chilena. Así que de asturianes, nada. Vamos ya a dividirlo. Yo en principio he hecho una línea aquí por el centro y ahora vamos a ir dividiendo en partes iguales, entonces vamos a empezar por aquí, en el centro, hacemos una división por aquí, ahora vamos a tratar de sacar tres de este lado, así al final vamos a tener unas doce aproximadamente. Por aquí así, por aquí, así aproximadamente. Tampoco hace falta que queden tan perfectas. Son casadillas asturianas, o sea que, casadillas. Cortamos por aquí y cortamos por aquí. También explicaros que no en todas las partes de Asturias se habla de la misma manera. Asturias es una zona muy montañosa, en donde los pueblos estaban antiguamente muy aislados, entonces se habla de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, soy de la parte más bien occidental y en el occidente tenemos una influencia grande del gallego, entonces en mi pueblo concretamente, en Cornellana, no se llaman casadillas, se llaman bollinas y se hacen bollinas diferentes, pero bueno, aquí estamos siguiendo la receta de las casadillas. Vamos a ir poniendo ahora la mezcla, el relleno, e ir cerrándolas para después llevarlas al horno. Ahora, aquí con un tenedor, las cerramos así y por el otro lado. Eso es. Siguiente. Aplastamos un poquitín, aplastamos un poquitín y ahí nos van quedando. Vamos a seguir y ya después cuando las terminemos ya las vamos poniendo a la bandeja del horno. Bueno, ya hemos preparado las casadillas, las casadillas, aquí están. Ahora las vamos a pintar un poquitín con huevo antes de meterlas al horno. Lo único que comentaros es que he sellado un poquitín las juntas con una gotita de agua para que los jaldres se cierren bien. Y ahora, para que queden bonitas, vamos a ponerles un poquitín de huevo por encima. Así, en un minutín, le damos una brochadita de este huevo que hemos preparado. Es simplemente un huevo batido, no tiene nada más. Le echamos un poquitín por encima. Como os comentaba, hay dos formas de prepararlas. Se pueden preparar fritas o se pueden preparar al horno. Nosotros en este caso las estamos preparando al horno. Salen más ligeras, no tienen tanto aceite. Y como ya de por sí es un postre que es fuerte porque lleva la nuez, lleva el anís, el hojaldre que tiene bastante grasa, pues entonces preferimos hacerlas de esta manera. Aunque vosotros en casa podéis hacer como os guste. Bueno, esto ya casi está. Ya sabéis que el hojaldre, cuando se le echa un poquitín de huevo por encima, queda muy bonito y queda crujiente. Entonces, esto le va a hacer que quede hermoso. Bueno, una más y ya la tenemos lista. Es posible que alguna, que la he rellenado demasiado, que alguna se vaya a abrir en el horno. Pero bueno, no importa, nos la vamos a comer igual, no la vamos a perdonar. Así que, vamos allá. Bueno, tenemos el horno entre 180 y 190. Le vamos a dar unos 12 minutos, que el hojaldre ya sabéis que necesita poco tiempo. Le echamos un ojo también. Si necesita un poquitín más, se lo damos, no pasa nada. Ya están listas las casadillas. Vamos a por ellas. Aquí están. Mirad qué cosa tan hermosa. Bueno, hemos sacado varias hornadas. No sé si esta es la misma que habíamos metido antes. Estamos haciendo más. Aquí, si veis, tenemos preparadas otras cuantas para meter. Para aprovechar ya que tenemos el horno encendido, pues hacer bastantes. Para que los críos tengan bastantes, le gustan mucho, que tengan bastantes para comer. Voy a sacar estas a una bandeja, meter estas otras al horno y cuando ya tenga listo, pues ya nos despedimos. Bueno, amigos, aquí tenemos ya nuestras casadillas preparadas y listas. A ver, a ver, a ver, amigos. Uy, se ven riquísimas y huelen mejor también. Así que vamos a empezar probando una. Permiso. Cuidado, que están calentinas y queman. ¿Cómo están? Bueno, ya sabéis que a pesar de que le echamos un licor, el alcohol se evapora en el horno. O sea, que la pueden comer todo el mundo, los niños, todo el mundo lo puede comer. Bueno, ya sabéis, un plato muy fácil, típico de aquí de Asturias, os va a encantar. Las nueces las tenemos en todos los sitios y especialmente en Chile, que estas que hemos utilizado son nueces chilenas. Aquí en todos los supermercados hay nueces chilenas y son muy buenas. Así que ánimo. Porque lo chileno es bueno. Besitos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.